Fragmentos de la noche Que la función debe comenzar Hace algunos años Decidí especializarme como médico forense Siempre me he sentido atraído por la medicina Y todo aquello que conlleva el estudio del cuerpo humano Nunca he creído en cosas de terror Ni mucho menos paranormales A decir verdad Pensaba que todo era producto de la mente Pues nunca me ha pasado algo fuera de lo normal Ya que como médico Y al ser trabajador de la morgue Conozco los fenómenos que llegan a ocurrir al cuerpo Cuando este ha dejado de tener funciones vitales Lo más cercano que me ha llegado a pasar Es ver a un cuerpo mover alguna extremidad involuntariamente En un principio sientes algo de temor Pero con el tiempo te vas acostumbrando Incluso el tocar la piel fría de estos cuerpos Se vuelve algo irrelevante A veces cuando llegan Algunos tienen los ojos abiertos O alguna expresión de terror Pero me acostumbré a ello Y empecé a adquirir experiencia en la manipulación de los mismos De hecho Era tan bueno que constantemente me cambiaban de lugar de trabajo Ya que es muy común que a nosotros los forenses Nos cambien a otras morgues Dependiendo la experticia Pues hay lugares donde entran y salen cuerpos Y se requiere gente más capacitada El cambio siempre trae cosas nuevas Y ello conlleva a conocer a muchas personas Especialmente a muchos pacientes con decesos extraños En este trabajo uno nunca deja de sorprenderse Y de aprender Siempre he creído que cuando dejas un lugar Te llevas a algo para recordarlo Eso incluye los buenos momentos Y todas aquellas anécdotas que marcan tu vida Este es mi caso Y yo no era la excepción Recuerdo que era época de lluvias Y me habían notificado un mes atrás Que me trasladarían a otro lugar En una ciudad diferente Aquella era la última noche que pasaría en esa morgue Y a decir verdad Estaba algo melancólico Ya que había pasado más de seis años trabajando ahí En ese lugar aprendí muchas cosas Entre ellas aprendí a tener confianza en mí mismo Esa noche fue una de las mejores noches de mi vida Mis colegas estuvieron conmigo la mayor parte de mi turno Hicimos bromas y nos reímos sin parar Definitivamente iba a extrañar mi lugar de trabajo Pues me llevaba muy bien con todos Y esa precisa noche me ocurrieron cosas que aún no me puedo explicar Eran más de las dos de la madrugada Y me encontraba con otros asistentes en la sala de necropsias Mis colegas forenses se habían acercado a despedirse de mí Ya que después de esa noche Ya no me volverían a ver tan seguido como antes Por el cambio de ciudad Mi compañero Nicolás con el cual me llevaba mejor Me abrazó y me deseó lo mejor Siempre fue muy gracioso Ya que desde un inicio trataba de asustarme con algún cuerpo Cuando yo aún no sabía mucho Y algunas veces llegó a provocarme un buen susto Siempre tenía buen sentido del humor Y muchas veces me contaba cosas paranormales Mientras me decía algunas frases que me sacaban de contexto Y a la vez me daban risa Al despedirse me comentó Ahora que te vas los muertos te van a extrañar Yo empecé a reírme y le contesté Ellos estarán más felices de que ya no los abriré más Él sonrió y me dijo Podría ser Pero por qué no se los preguntamos Tomó un bisturí Y comenzó con sus preguntas absurdas Yo mientras tanto me moría de la risa Luego de unos minutos le dije Que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo Y finalicé con una carcajada Estaban a punto de dar las 3.30 Y mi turno estaba por terminar Mi compañero Nicolás me dijo que antes de que me fuera Pasara a la oficina Para despedirme de todos Porque me iban a estar esperando Me apresuré para terminar mi último informe Y todos se marcharon Yo me quedé en la sala Después de unos minutos terminé de realizar todo mi trabajo Era hora de irme Así que comencé a recoger mis cosas Y de repente escuché Unos pies descalzos en el pasillo Pensé que mis colegas me querían asustar No le di importancia Pues sabía cómo eran Y seguramente esperaban para asustarme Tal vez era Nicolás Después escuché como si estuviesen arrastrando los pies por todo el suelo Mi área de trabajo se encuentra en el sótano Por así decirlo Y aquella morgue tenía un pasillo muy largo Donde el silencio de la noche Dejaba escuchar claro esos pies descalzos Aquel sonido ya era un poco incómodo y fastidioso Así que me apresuré a terminar de recoger mis pertenencias Una vez que junté mis cosas Abrí lentamente la puerta Esperando que me asustaran Pero al asomarme no pude ver a nadie cerca Así que me dirigí hacia la oficina donde habíamos quedado de vernos Y mientras avanzaba la luz empezó a parpadear Y me pareció extraño Volteé hacia atrás para ver si no venía nadie detrás de mí Pero no había nadie Al seguir mi camino por el pasillo Me encontré con un joven un poco desorientado Y me pegó un buen susto Ya que me miraba raro Le pregunté qué hacía acá Y con voz algo ronca me contestó Suerte en tu nuevo lugar de trabajo Te estaré esperando Me quedé estupefacto por un momento Y no me dio tiempo de responderle Ya que solo dijo eso y se fue Pero por una extraña razón mi cuerpo se paralizó Y sentía como el frío del lugar penetraba en mis huesos Y un miedo me invadió de repente Mi instinto me hizo salir corriendo del lugar muy apresuradamente Acudí a mi vehículo y dejé mis cosas Y ya más tranquilo pensé Que a lo mejor era un chico nuevo de limpieza Y se estaba despidiendo de mí Así que ya no le tomé más importancia Y pensé que no debía comentarlo con mis colegas Ya que seguramente se reirían de mí Además estaba convencido al 100% Que era una broma Una vez que llegué a la oficina para despedirme Todos me miraron y pude notar que estaban pálidos Les pregunté qué pasaba Y me dijeron que habían visto andar a un joven por el pasillo Les dije que había hablado con él Y que no me asusté Ya que seguramente me estaban jugando una broma Pero mis colegas dijeron que no Yo les respondí que incluso me deseó buena suerte en mi otro trabajo Y peor aún ¿Cómo sabía que me trasladarían a otra morgue? Trataron de convencerme de que no era una broma Pero yo no les creí Y seguí firme en mi decisión Terminamos de compartir y me despedí de cada uno de ellos Después me fui a casa a descansar Ya que al día siguiente Tenía que presentarme a la nueva morgue Llegué a mi hogar Y no podía dejar de pensar en aquel chico Nunca me había pasado algo similar Quizás por eso sentí un poco de temor Cuando amaneció Aún no podía sacarme de la cabeza El suceso extraño de la noche anterior Ya por la tarde salí de mi casa algo ansioso Por comenzar en mi nuevo trabajo Al llegar me recibieron bien Me mostraron el lugar y la nueva sala de necropsias Todo estaba en orden Hasta que a eso de la una de la madrugada Llegó un cuerpo para realizarle la necropsia Me preparé para el comienzo Tomé mis guantes y fui hasta la plancha Al descubrir el cuerpo Me llevé una grandísima sorpresa Tanto así que pensé que me desmayaría Mi expresión era extremadamente grande Quedé congelado al darme cuenta De lo que mis colegas me dijeron la noche anterior Evidentemente No había sido una broma Pues el primer cuerpo que examiné en esa morgue Fue el de aquel joven que habló conmigo en el pasillo Y como me lo dijo Me estaba esperando Lo observé bien para cerciorarme que era él Pero era evidente que sí Ya que su aspecto era muy particular Tenía una cicatriz en su ceja izquierda Y su cabello era algo rojizo Nunca lo hubiera confundido Tomé mi pulso y estaba muy acelerado Salí de la sala y pedí una pastilla para tranquilizarme Cuando mis nuevos compañeros me miraron Me dijeron que si todo andaba bien Así que les platiqué lo de la noche anterior Algo incrédulo se miraron Pero era tanto mi miedo que me creyeron Y uno de ellos me dijo que hace algunos años Una persona con esas mismas características Como el cuerpo que estaba en la plancha esa noche Había llegado Pero nunca pudieron identificarlo Entonces pedí revisar el expediente anterior de aquel cuerpo Y nos paralizamos al ver Que se trataba de la misma persona Para mí era difícil de creer lo que estaba pasando Pero ante las pruebas No podía negar lo que mis ojos estaban viendo Esa noche ninguno quiso entrar en la sala Ni siquiera yo Tuve que llamar a mi jefe y decirle que me sentía algo mal Y me tenía que retirar Él accedió sin problema Y mandó a un médico a relevarme Nadie le dijo lo que había pasado Y yo me marché sintiendo mucho temor y náuseas Dos días después me presenté a mi turno Y chequé todos los informes ¿Y si el cuerpo había sido examinado por el forense Castillo? El deceso de esa persona había sido por causas desconocidas Preferí guardar en silencio lo que me había pasado Y entre los presentes del turno que vieron lo que yo Acordamos no decir nada de lo sucedido Ya que nos tomarían de locos Y quizás hasta perderíamos nuestro trabajo Luego de eso seguí trabajando en esa morgue durante otros cinco años Pero desde aquel día Aún veo su sombra pasar por el pasillo Y en algunas noches Siento su presencia al acercarse De repente comienzo a sentir mucho frío Y mis brazos erizan cuando pasa muy cerca Me he tenido que acostumbrar a esto Ya que según muchos veteranos Afirman que somos las voces De los que han partido Espero que este relato haya sido de tu agrado Si aún no estás suscrito Te invito a que lo hagas Y seas parte de esta gran comunidad Esto es Fragmentos de la Noche Dulces Sueños